Pueblos originarios sin desarrollo porque líderes acaparan apoyos. Los pueblos originarios de Durango y de todo México están muy rezagados. Realmente se necesita mucha participación de recursos y programas efectivos porque pasa, como en todos los lugares, que los líderes acaparan los programas y nunca se ve el desarrollo. Así lo señaló Patricia Flores Elizondo, delegada nacional del partido Movimiento Ciudadano. No, yo creo que nuestros pueblos originarios están muy rezagados. Creo que se necesita mucha mayor participación también de recursos y programas efectivos porque pasa, como en todos los lugares, los líderes acaparan esos programas y luego no se ve el desarrollo. ¿Cuánto tiempo se tiene en Durango los diferentes gobernadores trabajando o diferentes diputados locales trabajando el área del mezquital y sigue totalmente rezagada? ¿Entonces falta compromiso, hechos reales? Falta compromiso, faltan hechos reales sin duda alguna.